. Algunos integrantes de la selección de Malta, que sufrió una goleada histórica, 12-1, hace 35 años ante España en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, en partido de clasificación para la Eurocopa 84 de Francia, han acusado a La Roja de un presunto dopaje en el reportaje, Fiebre Maldini, de Movistar. Silvio de Manuele, autor del único gol de los Malteses aquel 21 de diciembre de 1983, explicó que yo tengo un hermano que era culturista y sé lo que pasa cuando se toman esteroides. La energía de los españoles era algo fuera de lo normal. Algunos tenían espuma en la boca, les salía un ácido líquido de la boca y no paraban de beber agua. Yo sé lo que pasa cuando se toman esteroides, afirmó. El señor bajito de los limones, también el entonces seleccionador de Malta, Víctor Scherri, lanzó duras acusaciones contra el combinado español que dirigía en aquella época, Miguel Muñoz Q, E.P.D., después de que supuestamente miembro de la selección española les ofreciera una bandeja de limones en el vestuario. Entró un señor bajito vestido de blanco y nos ofreció una bandeja de limones cortados, era lo único que nos ofrecieron. Los jugadores los chuparon y después se sentían mal. Le preguntaron, puede que les hayan drogado, no teníamos pruebas, espero que España no hubiera hecho nada de eso. Si eso hubiera sucedido, el fútbol estaría totalmente terminado, dijo Scherri. De Manuele volvió a ser el más crítico, cuando chupé esos limones, me sentía borracho, como si hubiera estado toda la noche de fiesta. No nos dejaron dormir del ruido que hacían, los malteses relataron que desde su llegada a España todo fue sopechoso. Carmel Busutil, autor de los dos goles en el partido de ida, 2 a 3, disputado en el TA, Cali National Stadium, el 15 de mayo de 1983 comentó que, llegamos con un día de retraso, nos quisieron hacer entrenar a las Z de la noche y el campo no tenía luz. Nos metieron en un hotel muy, muy malo, que no tenía restaurante, así que para desayunar teníamos que vestirnos de calle para que no nos reconocieran y no nos increparan los seguidores españoles. No nos dejaron dormir del ruido que hacían, el también jugador maltés de aquel célebre 12 a 1, Emanuel Fabri cargó contra el colegiado del partido, el turco Erkan Goxel. El colegiado era muy, muy malo, el peor que he visto en mi vida. Iba en contra nuestra, España necesitaba una ayuda, a nosotros no nos consentía nada, a las divas, que eran los españoles, les permitía todo. Hubo momentos en los que nos decía, vamos, vamos, jueguen. Como si nos metiera prisa. Penalti fallado y gol anulado el portero de Malta, John Bonello, aseguró en los días previos al choque que si le metían 11 goles no volvía a Malta. No recibió 11, sino 12, que debieron ser 13 si Goxel no hubiera anulado un tanto legal por presunto fuera de juego de Gordillo. Recordar también que Juan Señor falló un penalti nada más iniciarse la contienda en el Benito Villamarín. La gran perjudicada por la goleada de escándalo de España fue Holanda, que acabó el grupo 7 igualada a 13 puntos con los de Miguel Muñoz y con la misma diferencia de goles, 16 por lo que se tuvo que Recurrir al número de tantos marcados en la fase de clasificación, La Roja anotó un total de 24 frente a los 22 de los tulipanes, que días antes sólo habían podido cosechar un 5 a 0 contra los malteses en Rotterdam. España, Bullo, Goicoechea, Camacho, Maceda, Señor, Víctor, Gordillo, Sarabia, Carrasco, Santillana y Rincón, Marcos Alonso, M, 86. Malta, Bonello, Az, Spardy, Farrugia, Huland, Boudier, Fabri, De Llorio, Gonzi, Raimond, Farrugia, Mario Farrugia, M.